María del Triunfo, Fiorella, reportábamos más temprano una cola larguísima en los exteriores de la estación María Auxiliadora de este distrito. ¿Cómo está la situación? A las 12 y 24. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. A esta hora ya no notamos la cola, la fila que podíamos registrar durante la mañana. Sin embargo, lo que hemos podido presenciar, o mejor dicho, lo que no hemos visto, son unidades de transporte público circulando por todas estas avenidas. Avenida Los Héroes, Miguel Iglesias, calle Tupac Amaru. Las personas todavía se encuentran en estos paraderos cerca al Hospital María Auxiliadora, esperando que uno llegue a alguna especie de bus, de colectivo, que los pueda transportar a un precio asequible hacia sus destinos. Lo que sí hemos podido ver, Paola, y hay que resaltar también esta acción de la Policía Nacional, es que ha dispuesto buses. Sus buses, que usualmente transportan a los efectivos a diferentes operativos, han sido ahora acondicionados para que puedan llevar a pasajeros. En este caso, están trasladando a los ciudadanos hacia Atocongo. Muchos de ellos, entre, puede ser unos 10, 12 personas, subieron hace unos instantes a esta unidad de manera gratuita y los han llevado hacia Atocongo. También en esta zona vemos los habituales mototaxis, que por dos soles también están llevando a sus pasajeros hacia diversos sectores de nuestra ciudad. No vemos, repetimos, unidades de transporte público, buses de transporte público, porque están acatando este paro, luego de haber sido víctimas de las extorsiones, de la delincuencia, de la criminalidad que ha tomado también nuestra capital y a nivel nacional. También hay taxes, ¿no?, de forma particular para aquellos que, por supuesto, puedan pagar esos costos, porque también se han elevado al no haber el transporte común de todos los días. La Estación María Auxiliadora en estos momentos, por no ser tampoco una hora punta, no registra tanto movimiento, tantos usuarios, pero seguramente también se registrará el mismo panorama en horas de la noche, ¿no?, cuando la gente salga de sus trabajos, cuando quiera retornar a sus casas, entonces ahí se va a ver un mayor movimiento. Todavía estamos esperando porque lo que nos mencionó el efectivo de la policía que estaba a cargo de este bus es que estaban pasando de manera constante, ¿no?, cada 10, 15 minutos para recoger a toda la gente, si es que tal vez no llegan hasta Tocongo, acercarlas hasta un punto en el que ellos puedan tomar otra unidad o desplazarse, en todo caso, de forma, bueno, por ellos mismos a pie, ¿no?, como diríamos en estas contingencias, pero este es el panorama que nosotros reportamos a esta hora cerca, muy cerca, a la Estación María Auxiliadora, Paola. Correcto, Fiorella, muchísimas gracias, bueno, siendo las 12 y 27, vemos cola, imagínense lo que sucedió a primera hora de la mañana, cuando es hora punta, y la preocupación es cuando sean las 5 o 6 de la tarde, cuando ya los trabajadores y los estudiantes tengan que retornar a sus hogares, hay algunos buses de la policía que están apoyando en los desplazamientos, y están pasando cada 10 minutos por esta parte de Villa María del Triunfo hacia Atocongo.